Voy a ocupar la cacerola de la Glayla No, no, no No, pues sí, pero no es que estaba allá, pues, pero no es eso No, es que no es esta, esta había traído por la Gila, pero la Glayla Yo si fuera a bolo, ya sé que lo hiciera Es que Kama lo dijo allí, pues Para que Chuy me va a mandar allá Oye Chuy La Norma te quiere preguntar algo Es que a mí me va a mandar allá Que dice la Norma Que como vos todo lo sabe Domingo te vas a poner una gran despeda Y cuando le tienen Cuando tienen la resaca O lo que les da al día siguiente Y cuando quieren tomarse una sopa de bolo Que usan de olla Para hacer una sopa de esas Para la cruda Ustedes los bolo, dicen No sé, yo normalmente no tomo nada Así nomás con la huella ¿Qué te pasa? No, pero la olla que usan La olla que usan los bolos El recipiente Y si no consiguen una olla Porque es un bolo Y andan en la calle Y andan allí perdidos Que usan ¿Qué usan en vez de la olla? Para cocinar la sopa Si no tienen una olla Porque es un bolo perdido en la calle Pero si no es olla ¿Qué usan? Pero si no consiguen la olla Pero es que nos referimos A los bolos que andan en la calle Pues eso que no tienen ni casa Y que alguien le va a prestar Una olla a un bolo Para que la vaya a empeñar Es que estamos hablando Los bolos más perdidos Los bolos más perdidos Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quien tiene que saber aquí ¿Cómo llama el? Bute R R R R R pero cuando la desesperación llega a lo mismo norma apura te puede venir para los bolitos arrastrados que no tienen siempre una ronda como de 5 para arriba uno va a pedir un tomate porque ahí se hacen la rebusca para la mira lo más cercano normal también es un cumbito de leche ah de los de aluminio que le digo vaya dijiste joya no dijiste eso no es pichelle hija pues si pero yo dije ah un pichelle de plástico y vos dijiste no no es pese hoya de aluminio en un bote de leche pero si no encuentran de eso este parte en una botella de plástico la corta así y ahí se hace la sombra en una playa se hace la agua en la botella aquí solo se atura la cosita de arriba y el agua se hace la agua de arriba se hace la sombra y eso verbe y si no hay no se quema pues no se quema porque está el agua oiga los rangers hicimos una sopa de yo nunca nunca he hecho eso y tampoco voy a negar que ha dado esto pero tampoco voy a negar oiga no he hecho eso pues pero ya de estar haciendo sopa si pero pero si he visto que que si no tienen platos con vasitos de de esos desechables ahí toman ah ole botella ole botella ole botella ellos los abiertan ole botella tienen la bollita porque ellos tienen hasta ole botella le han puesto el bote de leche le han puesto un hierro así de agajanero hasta con orejas y le han maniado alambre y ahí lo ponen así que ahí tiene ¿qué? para elbir huevo para poner huevo duro el bolo de sal de verdad viera le maniado alambre no sabía de eso yo como vivía cerca de una cantina yo me acuerdo que cuando miraba la ronda así de bolo si lo miraba cocinando en recipientes de leche yo nunca vi si es salitado de sardina o leite de la sardina para hacer huevo duro también para calentar digamos la sopa la sopa magia y todo eso hacían la sopa para todo eso y le echaban una bolsa normal la amarraban ya después le ponían otra bolsa más grande de modo que la bolsa la otra quedaba así en medio no la otra en medio y la otra afuera quedaba solo para herver el agua el vapor con el puro vapor servía y así metían a la brasa ya la bolsa y no sé ¿cómo hiciste eso? ¿a dónde hiciste eso? ¿aquí lo hiciste? con unos huevos también ajá unos huevos yo lo hice pero te aseguro que del bolito estalio la idea no, yo, yo no, yo me refería a una sopa de bolo de calles sopa de bolo tirado a la calle que no tienen casa no tienen familia no tienen nada más que andar callejeando vamos a ver ajá este vamos a ver Katherine me dicen por ahí de que me dicen me dicen por ahí de que vos andás perdida hija que vos no tenés ni idea de lo que estás haciendo la verdad la verdad fíjese que yo le pregunté a mi mamá y sabe que me dijo que le dijo normal me dijo como que hagas cualquier sopa me usó lo que eso cueste con agua te dijo ajá y me dice y si no pues anda a googlearlo lo más seguro lo más seguro así me dijo y ando la me dijo ajá y esto para qué lo voy a utilizar para darle saborcito y colorcito a la sopa sopa de sopa de monón sopa de mazana de zanahoria de zanahoria le pones sopa gallina le pones verdura para darle color sopa gallina a la sopa de mondongo ah de mondongo que estás haciendo no te creo que es como gallina que es como gallina sopa de mondongo que va a hacer pues como ya va no abre eso ve para te va acá o esta es la la delipe no no este es lo mío esta es sopa de mondongo ¿qué es mondongo? mondongo sopa de pata ¿dónde está el mondongo? aquí lo tengo ya este cociéndose ay sí pero pero el niño viejo pero que no los mondongo va bien Kevin va bien Kevin va bien ahí te va a salir bien hecho leñe bien Kevin va bien Kevin bien hecho leñe si hombre imagínese que sopa de mondongo sopa de mondongo le voy a dar todos los días solo eso hoy queda gallina mondongo solo eso le voy a dar sopa de gallina mondongo y mira a ver el cucu eso me dijo pica cebolla así te digo que lo pica picado si grandecito porque como eso va a empezar alberba y está muy caliente se va a ir deshaciendo la papa que es bien blandita si 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 por eso pedazo grande se coge la verdura la de mondongo la de no que yo sepa se coge con el frío se coge y mira esa campana si flip si se merece pero aquí también avanzando oye que dije flip si se merece capaz también aquí se merece si hombre que significa campana como dejado solita el aire chucho 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 hey 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 ya no me va a alcanzar sabe mal esto no es que para nada de color no la pieza es pues normal yo diría que no fuera a cambiar verdura con la wendy con jipe es el mejor jipe mejor esta es para la de pollo es para jipe para jipe esta es para mi para la de mondongo ah no es para la de mondongo 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 dios santo asi los voy a sacar de alla y ese mondongo este lleva ator delote porque esta mas listo que lo tengo no esto guayaba lleva guayaba ah guayaba picada no este para que esta bien mire porque no me traen todas las cosas no 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 y esto que es eso es un chile va a ser pupusa es que voy a hacer una salsita pero que como voy a meter para que me haga recolor como que va a ser ay se me olvido el nombre como se llama chile ay ah esto es chile 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 no tiene un nombre díganos el nombre porque chile cualquier chile chile africano porque mire pues de chile africano dígale usted chile mexicano no te enoje chile wendy no me acuerdo chile wendy chile caballon chile wendy chile wendy con j empieza chile jonathan no chile jalapeño chile jalapeño chile jalapeño chile hilo ... chile hilo tostado chile hilo! en serio ? chile guajolote chile guajolote chile guanavo chile guanavo gilberto guacal chile chile ajillo algo así por ahí va chile ajillo ya voy a hacer ajillo chile jaleño chile guatemala chile guajilín